Añete y co campare, que llante el bote, hoy co veñe en Brasil Añete y co campare, que llante el bote, hoy co campare, que llante el bote, hoy co campare, que llante el bote Música Música Añete y co campare, que llante el bote, hoy co campare, que llante el bote Añete y co campare, que llante el bote, hoy co campare, que llante el bote Música Añete y co campare, que llante el bote, hoy co campare, que llante el bote, hoy co campare, que llante el bote Música Música Pero llama palerina con ese verso perdediva Deberte a dirigir para ella y sale en el jefe Toda la ley de su caite en el ojema de esta fe Ve a mi señora juega, ay se llaga en el jefe Ay se llaga en el jefe Música 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 Las emoticienes de ricas o ajeno a veces no pasa ahí A la guía estirón de despieres en el trato baja hasta me deigo yo ya estaba ahí Música Música Jajero peroto y chavo cajón de domita Pero tú dejas en lo que está ahí Síganle yo miro que tú para que marcas sufrir e invitarlo que uno perdona ahí Dale tripada y sacajena y carnal de rego a esa mina te voy a servir Y así que apuraron desde mi piel antes de su peor y jugas en mi pavo y Música 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 Jajero peroto y allá es paite maneren de barajan de nuevo ayer Jajero perón de malajosa va como un rabu a ver tranquilo y feliz Música 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 Que solo quiero ayudar, de marca y porofoba Que te manda a montoroba, pañe completa jamás A ver y se camisa, sacarle aña puzita A se pobe cervecita, de calle en Tabata Otocano va a hacer, amo y te viñe y te ríape Bebita cuña poname, tambo caucase en ambí A yo va a estar hoy, así vuelve a mojita Si a cambiata se pinta, a cañando pa' ma oír Oye, sal y pector Ignacio Muñoz, pa' ma oír pinta Sabe, aco, aco, pinta, no gusta yo no cuñame Sacamos pelo en carne, todo esto verá en luz Se chivar está mojita, pulserá pelo de trapo A amo como pe trago, se la pisar tan así Si a mí o cuera tofalo, eixante a saludata O le póndelo y no mata, pa' este coble cañá Oye, mi fequillo pa', se se ol' paraí, por ahí te va La deseo puca se va, tú y sa' hoy equivocá No hay colaje en buebla, año domino o ajema Ay, por el franje y este va, co' ana peina hoyco No hay colaje en buebla, año domino o ajema No hay colaje en buebla, año domino o ajema Arema esarico, medio, medio de jalape No hay colaje en buebla, año domino o ajema No hay colaje en buebla, año domino o ajema No hay colaje en buebla, año domino o ajema Nerenón de pengose, la valenita hangaron Ay, me, ni me encantado, eixante a zase ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Música 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 Bajen de ponan a curregando a ese seño catacoa añando baite A emite se jandan ya huyzen de coa santerina pella pobure Vira un letrado pepongo pe de andar y por y caso añando baite Cantay y huy haguya y cua banda y ya la lamento ya se haukase A emite se jandan ya huyzen de coa santerina pella pobure Yo con lo cuesta por ganar lleve a merecer Daro que huyzen de cristiano me envejo y joa putan gringo hay que ir a ese Pero nunca aguisa ni goja huypa va a pirarlo hoy chamo lo tía se Dejen tu mina se seren ataco puy jarebe Peinaco a ver hoy presenten de la juja O mi mingo será pisado mi lloro ove Si la minón lingo hoy me jabe hoy que qua A interrumpir o pene sueño se disculpante Sembaracan diez roño mañante roño jajagua Hoy menos otro donde deja y cua ore sorteante A perder o semoganante roño jajagua O mi mingo será pisado mi lloro jajagua O mi mingo será pisado mi lloro jajagua Jajagua nato paiva Esa y por la va a quillu ciba Vita cuña Hoy me vara según diara A lleve la peisa Teicatu que iba Ningún momento Cero que ya La rovia se inviva el cuen goce Deje cebollera Lojito oga Amoa Acerjabe Agendú Cupente Ayuro Yujú Argo Yacu Ape Yem Má Sabina Riru Pues mire Re Jaime El Yuru Re Jaime El Yuru Má Má Música De Yurú o Yerepan, de Apo y Fuebo y Bajame Tranquilo y Tendejohana, de Guapure Cocina, de Guapure Cocina Música De Gomaela Lorito, Nacañe Ipero Mimila De Gomaela Lorito, Nacañe Ipero Mimila Música Música De Gomaela Lorito, Nacañe Ipero Mimila Oye Kukane, Oye Kukane Música 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 Música